El día de hoy vamos a trabajar en el taller evaluar, estamos en el ciclo de evaluar para aprender y vamos a trabajar en el taller retroalimentación descriptiva y afectiva, quien va a orientar el taller es la profesora, perdón, Sandra, siempre por costumbre le digo profe. El taller de evaluar para aprender retroalimentación descriptiva y afectiva pretende generar un espacio práctico donde se hable del poder de la retroalimentación y su influencia en el aprendizaje, trabajando sobre un modelo en cuatro niveles que identifica propiedades particulares para construir una retroalimentación afectiva y descriptiva. A medida que se va trabajando en cada nivel, que se va discutiendo sobre él, pues van a ser una actividad práctica que Sandra planeó para ustedes. Muy bien, Sandra es coordinadora académica del Centro de Idiomas de la Universidad Eafit desde el año 2000, es licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Pontificia Bolivariana y comunicadora social de la Universidad Eafit. En este momento le agradezco a la profesora Sandra por trabajar con nosotros en este espacio de evaluar para aprender. Es un ciclo que termina el próximo 6 de noviembre con un showroom de herramientas para organizar rúbricas o para trabajar con rúbricas por si también les interesa venir a ese showroom. Profe, muchas gracias. Les cuento que la sesión de taller está siendo grabada y es transmitida por streaming, entonces saludamos a las personas que nos acompañan en streaming y pues les damos la bienvenida y los dejo con la profesora Sandra. Muchas gracias. Veo prácticamente todas caras muy conocidas, creo que todos son del Centro de Idiomas, de pronto no conozco a ustedes dos de atrás. ¿Son de qué departamento, de qué escuela? Hola. Buenas tardes a todos. Nosotros estábamos en el departamento de contabría y estamos muy interesados en conocer estas estrategias, inclusive es una dirección de parte del decano. Bienvenidos. Muchas gracias. De resto prácticamente todos son de los otros idiomas, de la dirección de idiomas, profesores de español, de japonés, de portugués, de inglés, entonces a todos bienvenidos. Este taller yo lo he dictado incluso muchas veces a los profesores de los programas de inglés del Centro de Idiomas en inglés, entonces es primera vez que voy a hacerlo en español, pero es básicamente el mismo ejercicio que yo he hecho con los demás profesores. De pronto habrá algunos momentos en los que les voy a pedir entonces a quienes no son de la dirección de idiomas que traten de dar ejemplos desde su experiencia, porque puede que las experiencias obviamente no sean tan familiares para ustedes porque una cosa es enseñar una lengua extranjera y otra cosa muy distinta es de pronto enseñar contenidos y desarrollar otro tipo de habilidades ya más a nivel pues como de contenido. Bueno entonces, como les dijo Mónica, voy a hacer una introducción de qué es lo que debe contener una buena retroalimentación y ya en la segunda parte del taller, que ya es como la parte más taller en la que ustedes van a participar, les voy a pedir que vayan construyendo una retroalimentación que ustedes le darían a un estudiante real. Yo quisiera que me dijeran ¿quiénes en este momento no tienen grupos a cargo? Bueno, Marce, y tú tampoco, pero tú sí. Bueno, entonces de pronto pueden trabajar juntos. Porque la primera actividad que vamos a hacer es partir de una situación real actual de clase. Entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes que me diga el nombre de un estudiante que ustedes tengan actual. O sea, van a ponerle nombre a ese personaje porque quiero que construyamos esta retroalimentación a lo largo del taller basado en una retroalimentación que ustedes le darían a un estudiante actual. Puede ser un estudiante que tenga en este momento dificultades con el curso. Podría ser, sería más interesante. No de pronto el mejor, el que ustedes, de pronto el favorito. No. El que de pronto en este momento le está costando más alcanzar los objetivos del curso. ¿Sí? ¿Ya tienen ese nombre? Sí, súper clarísimo. Hola. ¿Cuál es el tuyo? Jen. Jen, listo. Dame un nombre. Luis. Luis. Michelle. Michelle. Bueno, Mónica. Daniel. Daniel. Bueno, por decir algunos nombres. Entonces sí quisiera y a lo largo de la sesión vamos a necesitar papel y algo con que escribir. Porque les voy a dar tres minuticos para que ustedes, de manera individual, excepto de pronto ustedes dos, que tú no tienes pues un estudiante, van a escribir lo que ustedes le dirían a ese estudiante en este momento si ustedes le fuesen a dar retroalimentación. Ya. O sea, en dos horas van a ir, se van a sentar con ese estudiante y le van a dar retroalimentación. ¿Qué le dirían? Sí, general. No, esto es para... Vamos a necesitar esa información para el resto del taller. Entonces vuelvo y les repito. Tienen ya un nombre en su cabeza. Tienen ese estudiante claro que de pronto está presentando dificultades. Con el conocimiento que ustedes tienen de qué es dar retroalimentación. Con las herramientas que ustedes tienen en este momento. De qué es lo que ustedes le dirían a ese estudiante hoy. ¿Qué le dirían? ¿Sí? Porque yo quiero que al final comparemos esta retroalimentación inicial que ustedes van a escribir con la que vamos a desarrollar a lo largo del taller al final. Para que ustedes aprecien la diferencia. Porque van a apreciar diferencias grandes. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dirían en este momento? Con lo que ustedes saben de dar feedback. ¿Listo? Más o menos. Bueno, entonces me gustaría iniciar con algunos de ustedes que quieran compartir. Voy a referirme mucho a ustedes porque quiero como tener la diferencia. Porque como no son de idiomas, pues es rico tener ese punto de comparación. ¿Podría leer lo que le dirías a ese estudiante? Pues al estudiante primero le resalto que tiene una gran virtud. Es muy inteligente el estudiante. Sin embargo, le hace falta un poco de disciplina. Y la inteligencia por sí sola no es suficiente. ¿Puedes hablar un poquito más de eso? Claro que sí. Pero es demasiado inteligente el estudiante. Entonces, solo considero que le hace falta un poco de disciplina. También le mostraría que la materia que está viendo en estos momentos se está incursionando en el mercado. Es más bien relativamente nueva. Entonces, le generaría ventajas a él a futuro. Y podría realizar como administrador una mejor labor, pues obviamente en el campo profesional. Bueno. ¿Qué pueden observar ustedes? ¿Qué aspectos trató el profesor de tener en cuenta? La persona. Las virtudes. Las capacidades. Y el sándwich. Primero lo bueno, después lo malo, después lo bueno. Un sándwich muy rico. Ok. ¿Qué de pronto consideran que hubiera podido agregar el profesor? Sugerencias. Sugerencias. Recomendaciones más puntuales, con aspectos más concretos. ¿De la materia? Sí. ¿Puedes decirnos qué materia es y qué habilidades se requieren particularmente? Eh, administración de recursos y es tener como la capacidad. Lo que pasa es que para la materia, como les estoy diciendo, es más o menos nueva. Entonces, es necesario leer bastante. Y eso genera ciertas dificultades en algunos estudiantes. Entonces, sí, efectivamente, recomendaciones puntuales. Sí sería leer mucho más los materiales que nosotros, pues, que en este caso yo les comparto sobre el tema. Pero, bueno, eso lo vamos a ir desarrollando. Si quiere haber, de pronto, alguno de la dirección de idiomas puede leer, para que miremos el contraste, de pronto, al tener una rúbrica. ¿Quién quiere leer algo que haya usado una rúbrica? Para que tú veas la diferencia cuando se tiene una rúbrica a cuando no se tiene una rúbrica. ¿Quién quisiera compartir? Sí, o sea, vamos a mirar, vamos a mirar de pronto lo que el profe nos acaba de compartir con una de las retroalimentaciones que ustedes escribieron. Pero, ¿cuál de todas tenemos? ¿Qué escribiste tú, por ejemplo, Rosy? Bueno, primero, pues, resaltarle también las características, pues, esto sí funciona. Lo que pasa es que es por el streaming, no es que se oiga acá, sino que para la grabación necesitamos, porque si no, no se oye. Pero yo pienso que es importante el reconocimiento de sus habilidades, pues, o de los aspectos positivos. Pero, por ejemplo, yo tengo un estudiante que realmente tiene mucho, presenta mucha dificultad. Yo, por ejemplo, le diría en el sentido de que él, o veo, observo que él usa con dificultad muchísimo el vocabulario enseñado. O sea, y tampoco reconoce el que ha aprendido en los cursos anteriores. Entonces, está teniendo dificultad para progresar. Entonces, hay que asignarle unas tareas específicas para que él, digamos, pueda trabajar con ese vocabulario. Bueno, entonces, para ustedes, ¿qué? Ah, bueno. Sí, dale. Pues, yo la verdad es que me baso mucho, pues, como en esta rubrica. Entonces, empiezo con eficiencia en la comunicación. Y ese estudiante que tiene dificultades, no lo pongo, pues, en uno porque me da, pues, como, pues, sí, porque tampoco. Pero sí, más o menos, estaría como en un dos. Pero, obviamente, tampoco le voy a decir. Primero le empiezo diciendo, pues, como todo. Por ejemplo, que tiene que, que es muy, es, para los oyentes es difícil entenderle lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Qué nivel está? Está en ocho. ¿Cómo te parece? Bueno, entonces, en ocho. Ajá. Con frecuencia también los errores de pronunciación interfieren con la comunicación. La verdad es que sí empiezo siendo negativa. Diciéndole todo eso. Bueno, sí, rara vez le digo, pues, tienes, no hacen dudas muy bien las palabras muchas veces. Frecuentemente también cometes errores en estructuras enseñadas en este curso y en cursos anteriores. Y por eso, estás en el dos y tienes que esforzarte más para aprender más vocabulario, escuchar la radio, hablar más con un estudiante de intercambio, ¿sí? Entonces, acá la profe lo que hace es que usando una rúbrica que son, digamos, algunos de los elementos de evaluación que usamos en la dirección de idiomas para tener unos criterios comunes entre todos de cómo evaluar a los estudiantes. Porque la evaluación debe ser objetiva, ¿sí? Lo más objetivo posible. Entonces, si tienen dos profesores enseñando la misma materia y llegará un momento en el que pueden tener tres, cuatro, cinco y de cátedra, que no son ni siquiera tiempo completo, es importante que los criterios estén claros. Entonces, esto es una de las rúbricas que nosotros usamos en la dirección de idiomas que hace que esa evaluación sea objetiva. Pero entonces vamos a ir construyendo esta retroalimentación de modo que ustedes se den cuenta que yo veo que incluso es un error que de pronto nosotros como profesores de la dirección de idiomas hemos caído mucho en él y es pegarnos mucho solo a la rúbrica. Y hay muchos más elementos que hacen que la retroalimentación sea muy rica, que no solo y exclusivamente se debe basar en la rúbrica. Entonces, eso es lo que vamos a ir construyendo a lo largo de este taller. La economía es para un estudiante que más que problemas, digamos, gramaticales o de los objetivos del curso, tiene problemas como de nervios. Entonces, yo incluí eso en la retroalimentación. Entonces, ahí no me estoy pegando de la rúbrica precisamente por eso. ¿La leo? Sí, dale. Entonces, la voy a decir tal cual como yo le habría dicho. Tu pronunciación es muy buena. Y eso a pesar de que es difícil, viniendo de una lengua como el inglés, tú aprendes rápidamente la gramática, casi siempre haces los ejercicios correctamente, pero yo siento que te pones nervioso cuando hablas. Tal vez te podría recomendar que hables solo en la casa, en voz alta, yo sé que es un poquito gracioso, pero o sea, te ayuda a coger confianza y poco a poco vas a sentirte mejor para cuando tengas que hablar en el salón en público, pues, ya. Muy bien, de pronto también les voy a ir hablando más adelante, pero adelantándome a eso, no es simplemente decir yo veo que te pones muy nervioso, es ir más allá y preguntarle esta es mi percepción, pero eso es lo que te pasa. Y más allá de eso es que son las causas para que te pongas así, ¿sí? Es hacer pensar al estudiante, hacerlo consciente de cómo los otros lo perciben, de cómo ustedes como profesores lo perciben y cómo eso afecta el proceso de aprendizaje. Beatriz. Yo tengo muy en cuenta la mentalidad y la procedencia, porque por ejemplo los chinos o algunos asiáticos no interrumpen al profesor, esperan a que el profesor hable y luego preguntan y después de la clase, según sé, según he aprendido de que en ciertas culturas asiáticas son así. Entonces, muchas veces yo respeto la mentalidad o respeto que pueden tener dislexia, que muchas veces tenemos esos, he tenido esos casos y muchas veces es timidez, porque el profesor en ciertas mentalidades es aquí y ellos son, pues, no están al nivel, entonces no interrumpen y lo que dice el profesor es agrada. Entonces, yo tengo en cuenta de eso y después ya los corriendo. Entonces, ya vamos a, a lo largo de este taller vamos a identificar esos elementos que debe tener esa retroalimentación y van a poder decir, ah, esto que yo escribí o esto que dijimos al inicio encaja acá o acá o acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante en la retroalimentación? Que ustedes tengan en cuenta esta información para el estudiante. Hacia dónde voy, cómo voy y qué sigue. Porque no es simplemente enfocarme en estas cosas que dijeron como sin ninguna base, sino que yo tengo que dar esa retroalimentación con base en esta primera pregunta. Esto en inglés se llama feed up. ¿Qué quiere decir feed up? Que yo le doy al estudiante la información de cuáles son los objetivos del curso, cuál es el currículo, cuál es el sílabo, cuáles son estas rúbricas con las que lo voy a evaluar, para que él tenga claro y pueda delimitar qué es lo que se le está evaluando. Porque no es todo lo que yo pueda decir y pueda existir en la literatura de esta materia o de este contenido, no. Está dosificado, fue diseñado con unos límites y es dentro de esos límites que yo como profesor me debo mover. No fuera de ahí, porque sería injusto, ¿cierto? Entonces es como tener muy claro dónde se va a mover el estudiante. Como voy, obviamente corresponde a de pronto todas estas cosas que ustedes acaban de leer, ¿sí? Y el qué sigue, obviamente son todas esas estrategias y esos tips que yo le doy al estudiante para que pueda continuar. Porque muchas veces el estudiante no sabe cómo hacerlo, si yo no le indico cuál es el camino para mejorar. Yo siempre les pongo en este taller el ejemplo del médico y el enfermo. O sea, cuando yo estoy enfermo y busco ayuda profesional, yo sé que estoy enfermo, porque me siento enfermo, porque de lo contrario no iré al médico, ¿cierto? Si yo estoy aliviado, pues raras veces de pronto para un chequeo como para prevenir voy, pero cuando estoy enfermo voy, sé cómo me estoy sintiendo, yo soy quien describo de alguna manera esos síntomas al médico, pero voy donde ese especialista para que me diga qué hacer, no para que me diga lo que yo ya siento, ¿cierto? Entonces, si yo le digo al estudiante, ay sí, tenés que mejorar tu pronunciación. Y si tus estructuras están muy pobres, no estás de pronto reciclando contenidos anteriores, a lo mejor él ya sabe eso, a lo mejor. Sí, hay unos que de pronto no tienen ese nivel de conciencia, pero además de eso yo le tengo que decir qué hacer, que es como cuando yo voy al médico, yo voy para que me diga qué pastillas, qué jarabe, qué inyecciones, qué tratamiento me hago. Lo mismo son ustedes como profesores, ¿sí? Ustedes son los expertos y son los que de acuerdo a las distintas situaciones que los estudiantes se enfrentan, pueden hacer ciertas recomendaciones, ¿sí? Hasta aquí vamos, claro, con estas tres preguntas. Bueno, entonces, ¿hacia dónde voy? Bueno, como les decía, es la información sobre el logro de los objetivos de aprendizaje relacionados con una tarea en particular. Entonces, cuando yo diseño una actividad, les asigno un proyecto, les pido que hagan un análisis de un caso, es con base en unos objetivos del curso, ¿sí? Eso tiene unas implicaciones para el estudiante, tiene que retarlo, eso tiene que tener muy bien descrito cuál es ese nivel de desempeño esperado. Y adicionalmente, eso implica también de su parte un compromiso, o sea, el estudiante se tiene que comprometer a hacer esa actividad, bien, pero a veces no es suficiente con que yo le diga, este es el proyecto, este es el caso que vas a analizar, esta es la tarea que vas a hacer. Le tengo muchas veces que también dar un modelo a seguir, ¿sí? Yo no sé si a algunos de ustedes de pronto en idiomas es mucho más fácil encontrarlo en los textos guías, que al final de la serie hay una serie de modelos de carta, de cómo escribir una request letter, un complaint letter, ¿cierto? No sé si de pronto para el caso de ustedes también haya de pronto, ¿por qué no trabajos de estudiantes de semestres pasados? O proyectos que ustedes puedan mostrar de otras universidades, llevarlos a ferias estudiantiles y mostrarles el trabajo de otra facultad con la materia similar, no sé si de pronto puedas pensar en este momento en algo que ustedes hagan. Los temas que nosotros trabajamos, el libro guía tiene esa estructura, la parte que vamos viendo conceptual tiene los ejemplos prácticos, ¿cierto? El libro muestra cómo se debe hacer, entonces nosotros enseñamos en clase y luego ellos con el libro pueden hacer el ejemplo, y ese ejemplo es obviamente apoyado por el docente, cuando tienen dudas nosotros les complementamos en esa parte práctica. Y luego al final de la materia sí se hace todo un trabajo práctico, que es lo que ellos deben hacer, ¿cierto? Tienen el ejemplo a seguir, tal cual los pasos que están mostrando acá, el ejemplo a seguir, la parte conceptual y el acompañamiento por si existen dudas a la hora de llevarlo a la práctica. Que de hecho esto nos va a servir mucho al momento de la retroalimentación, porque ustedes pueden volver a ese momento inicial cuando ustedes les dijeron qué iban a enfrentar. Entonces pueden empezar de ahí, recuerdas que cuando les asigné este trabajo, cuando les asigné este proyecto, esto fue lo que les pedí, este fue el modelo que les mostré y esto era más o menos lo esperado. Y con base en esto, pues entrar a comparar. Te faltó esto, muy bien hiciste esto, etcétera. Sí, que los compromisos que a los estudiantes hay que enseñarles a comprometerse. No es suficiente con que yo les diga, hagan. Nosotros como docentes estamos llamados a nutrir eso, a darles modelos, a tú mismo ser un ejemplo, ¿sí? Y hay otras formas, no solamente mostrar otras figuras de autoridad que sean ejemplo en ese campo, o como les decía, otros grupos de estudiantes pasados, otro grupo de otra universidad, modelos a seguir, ¿sí? Entonces, como docentes, es una de nuestras tareas. Mostrarles qué es lo que deben hacer, no simplemente esperar a que hagan y de la nada. ¿Sí? Pero nosotros recibimos una serie de logros que debe tener el estudiante. Eso sería entonces el logro de los objetivos de aprendizaje. Y ellos los tienen, eso debería ser, eso es. Sí, pero no debemos darlo por, a veces por obvio. A veces damos como las cosas como, ah, eso es obvio. Yo les entregué, yo les entregué el sílabo, lo leímos el primer día, y ellos lo tienen que entender. Damos por obvio que porque lo leímos el primer día de clase está claro. Y a veces no necesariamente. ¿Sí? Entonces al estudiante hay que modelarlo. Porque es que a nosotros se nos olvida cuando no sabíamos cómo era eso. Por eso es bueno que nosotros como docentes también nos enfrentemos a aprendizajes nuevos. Porque es volver a recordar cuando estábamos ahí como primíparos aprendiendo algo. ¿Prientados? Sí, y cómo es ese proceso de aprender algo en lo que yo no soy experto. Porque se nos olvida. Y damos muchas cosas como por obvias. Por eso, pero por ejemplo, el logro de, un logro de escritura. Puede decir, al final de este curso el estudiante estará en capacidad de escribir una carta de queja. Y ya porque lo leímos, asumimos que el estudiante sabe y conoce el formato de carta. No. O sea, si yo no, si el estudiante nunca ha escrito una carta en su vida. Porque es que esa es la realidad de hoy. O sea, ¿cuántos de los estudiantes de ahora escriben una carta? ¿Cuántos de los estudiantes de ahora escriben una carta? Un papel, un lapicero y escriben una carta. Muy poquitos. O sea, ya se enfrentan de pronto al correo y a veces ni quiera saludan porque ya está allá arriba el remitente, la fecha. De pronto solamente tengo que poner el tema. O sea, los formatos han cambiado. Y a veces esperamos que ellos hagan la transferencia automática. No. O sea, no asumamos nada. En el proceso de aprendizaje no debemos asumir nada. Y la presentación de objetivos también es que ellos lo relacionen con la vida real. O sea, esos objetivos que uno les presenta, decirles, bueno, te vas a enfrentar con esto, de pronto cuando viajes, tienes que completar una carta de queja en un hotel. Y o sea, que ellos le vean más significado. Es como las matemáticas, por decir algo y para no hablar siempre de idiomas. Les damos a los estudiantes operaciones matemáticas para que las hagan, pero a veces el estudiante o el ingeniero necesita desaplicar esa fórmula matemática para que no se le caiga el puente, para que le funcione una operación en la empresa. Entonces es como que ellos vean que esto tiene aplicabilidad. ¿Cierto? Si los ponemos a que mecánicamente construyan la oración, hagan la carta, que un párrafo no tiene nada que ver con el otro, la fórmula matemática la hicieron, les dio el resultado, pero no saben para qué van a usar eso en la vida real, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Entonces a ellos hay que mostrarles cosas y hay que hacerles lo que para nosotros ya es obvio que tenga significado, como dice Jesús. ¿Sí? Bueno, el que sigue, que es lo que en inglés llamamos feedback, como tal, es obviamente esa información que va a darle al estudiante las herramientas para que continúe su proceso. Y la idea con darles feedback no es para yo cumplir la tarea de que di feedback, sino realmente para que eso empodere al estudiante y él haga uso de un sinnúmero de estrategias para que él pueda realmente alcanzar los logros o los objetivos propuestos para el curso. Porque esa retroalimentación es para él, no para mí. ¿Cierto? Bueno. Entonces en este momento vamos a empezar, digamos, a construir ese feedback, a mejorar eso que ustedes escribieron al inicio, con estos elementos de la retroalimentación. El primer nivel es sobre la tarea, sobre la actividad como tal, lo que llamamos en el centro de idiomas el task o la actividad. No sé, ustedes trabajan por proyectos, trabajan por casos, los que son de otras áreas. ¿Cómo trabajan? Por tareas, ¿qué tipo de tareas nos podrías compartir? Pues cuando uno desarrolla un tema en la clase, busca alguna actividad que pueda, que el estudiante desarrolle lo que vimos en clase. Entonces, esos son como el tipo de cosas que uno... Pero podrías darnos un ejemplo más concreto de una actividad que les... Por ejemplo, yo les mando a leer un libro que se llama Los siete casos de éxito de servicio con pasión. Y los casos son de empresas que han aplicado el servicio con pasión y que les ha dado éxito. Mi materia es administración de procesos. Entonces, en la administración de procesos, el término de calidad, el término del talento humano como recurso que te permite brindar un buen servicio, todo eso, con esos casos, entonces ya les dejo una actividad que refuerce lo visto en clase con el caso. Por ejemplo, nosotros vemos el tema de direccionamiento estratégico, la necesidad de establecer misión, visión, estrategia, técnicas estratégicas o tácticas estratégicas. Entonces, en los casos que identifiquen cuál es la estrategia, cuáles son las tácticas, luego, en otro caso, estamos viendo el tema de procesos, que identifiquen qué procesos hay. Entonces, es como aplicarles eso. Claro que no les gustan nunca las tareas, y menos porque son muchas, pero bueno, esa es una lucha que no desistiré. Bueno, una, de pronto, por lo que escucho y yo obviamente en la materia, no sé si de pronto los de la dirección de idiomas están más familiarizados con la taxonomía de Bloom. Bloom, me suena. Bueno, la taxonomía de Bloom es muy útil para todos los profesores, independiente del área que enseñen. ¿Por qué? Porque ayuda con una serie de verbos a identificar cuáles serían los objetivos de aprendizaje que yo puedo trabajar con mis estudiantes, desde unos niveles muy elementales de pensamiento hasta unos más altos. Entonces, se llama, Marce en inglés es, Higher Level and Lower Level Thinking Skills. Higher Order Thinking Skills. Entonces, son niveles de pensamiento bajo y niveles de pensamiento alto. Entonces, no es lo mismo que un estudiante identifique, porque yo por lo que veo ahí, de pronto ellos tienen que en los casos identificar en las empresas las estrategias, la visión, la visión, ¿sí? Entonces, una cosa muy distinta es que ellos identifiquen a qué produzcan. Entonces, el nivel de pensamiento, o sea, de lo que se espera cognitivamente, el estudiante, en términos de esos niveles, es menos o más demandante. No es que uno sea menos o más importante, porque en todo proceso de aprendizaje tenemos que empezar por lo más básico. Entonces, yo no puedo esperar que de la noche a la mañana ellos estén como profesionales escribiendo misiones y visiones y estrategias, ¿sí? del proyecto de la empresa a nivel estratégico operativo, no. Tienen que empezar por identificar, pero en algún momento tienen que llegar hasta ellos mismos escribirlos, ¿cierto? Entonces, esa taxonomía de Bloom los invito a que la exploren porque es muy interesante para que ustedes establezcan esos objetivos de aprendizaje. Y no que solamente nos quedemos en lo básico, porque no todo es identifique, conteste, hágale el círculo, subraye, no, es también produzca, compare, evalúe, resuma, cree, ¿cierto? Que es más por acá. Entonces, ese es el tipo de retroalimentación que yo puedo dar sobre la tarea. Esa actividad muy concreta que yo asigné y que en términos de objetivos de desarrollo cognitivo, pues yo también tengo que ser responsable, porque tengo un currículo que cumplir, tengo unos objetivos que alcanzar. Entonces, ¿qué es el tipo de retroalimentación que llevo, debo dar a este nivel? Tengo que decirle al estudiante cómo llevó a cabo esa actividad, cómo la hizo. Fue correcta, cuánto se equivocó, lo que ahora estaban leyendo al inicio cuando leían de la rúbrica, tu pronunciación, el acento, etcétera, ¿sí? Es importante acá, quiero resaltarles, que los estudiantes también deben estar en capacidad en este punto de identificar ese conocimiento que ellos están adquiriendo, si es a nivel superficial o es a nivel más profundo. Y yo creo que mucho lo evidenciamos cuando decimos, ah, es que este estudiante está estudiando nomás para el examen. Eso yo lo escucho permanentemente de boca de los profesores, ¿no? Es que estudió para el examen, porque se pegó un día o dos días antes del parcial, del final, dos días antes le empezó a leer el libro, pero realmente qué tanto de eso está quedando, qué tanto de eso podemos considerar conocimiento profundo. Y ustedes como profesores, por acá me traje una trampita de unas estrategias interesantes que podemos usar, es que ustedes aprendan a evaluar como profesores el tipo de organización mental que el estudiante establece en ese curso o en esa materia que tiene con ustedes. O sea, este es un estudiante que realmente le están quedando los conocimientos y ustedes ven que están desarrollando habilidades o es ese tipo de estudiante que está estudiando el día antes para el examen y que ya después ustedes le dicen y no es capaz de aplicar el concepto, pero ni en las curvas, ¿cierto? Es que ustedes aprendan a identificar eso. Otro es que ustedes también modelen cuál es el enfoque del experto. O sea, qué haría un experto que está aplicando los conceptos de esta materia y cómo yo puedo a ellos mostrarles ese experto que tiene esos conocimientos, cómo los maneja, cómo los domina. ¿Qué diría un experto con estos conocimientos? Y darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso a veces es muy importante, sobre todo en el tema de aprendizaje de segunda lengua, que ustedes graben de vez en cuando a un estudiante exitoso. ¿Qué es lo que ustedes tienen en su cabeza de un estudiante que en ese punto debe estar en capacidad de producir oral o por escrito? Y que guarden muestricas de essays, de cosas, de cartas, que ustedes los hayan puesto a escribir y que los graben para que también obviamente quede esa evidencia de producción oral. No sé en el caso de ustedes de otras áreas, ¿qué piensan que pueden guardar para mostrarles en futuras cohortes a sus grupos? Pues para el caso de la materia, sí aplica perfectamente lo que estás poniendo de ejemplo para los demás, que es mostrar en qué nivel deberían ir los estudiantes en este momento, ¿cierto? Pero te quiero hacer una pregunta aprovechando. Anteriormente dices si uno puede detectar cuáles estudiantes están más interesados en aprender que realmente solo la nota, ¿sí? Cuando uno logra identificar esos estudiantes que solo les interese la nota, por decirlo así, ¿qué podríamos hacer para despertar el interés de él? Esa es otra cosa que vamos a trabajar más adelante cuando lleguemos al tipo de feedback que yo puedo dar sobre el proceso de aprendizaje y sobre la autorregulación. Eso lo podemos hablar un poquito más adelante. Entonces no te voy a contestar ahora porque me estaría adelantando, pero sí es importante cuando uno se sienta con un estudiante a darle retroalimentación, decírselo. O sea, no, yo ignorarlo y concentrarme en que sabes o no sabes, sacaste uno de malas, eso no es mi problema porque es que usted ya está en la universidad, usted ya está grande. No, yo pienso que la realidad y todos lo sabemos es que cada vez nos llegan estudiantes más jóvenes, más inexpertos y que nuestra responsabilidad todavía es la de ayudar a formar a ese estudiante. ¿Sí? Entonces es no ignorar todas esas cosas que están pasando y más adelante entonces vamos a hablar sobre eso. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario para agregar. Bueno, yo con las exposiciones orales, yo transcribo casi todo lo que él estudiante. Con las exposiciones orales transcribo pues mucha parte de lo que él habla y ya cuando me siento con él empiezo pues a mostrarle como pues ¿qué te falta aquí? pues para que él mismo responda. Y también le digo, bueno, entonces la manera pues de hacerlo bien es mira la estructura, pues como enseñándole pues como cuál es la parte, ¿cómo debe corregirlo? El primero pues trata de corregirlo él solo y después si no, yo le doy la respuesta. Muy bien. De hecho pues lo que está diciendo Ana, me acuerda mucho que yo me di cuenta que cuando uno transcribe uno pierde confianza con el estudiante porque ellos a veces no confían que lo que uno escribió ellos realmente sí lo dijeron. Entonces lo que yo descubrí es que era mejor grabarlos como dijiste tú y que ellos mismos vieran en dónde se equivocaron. Y ahí toman más confianza del error que tienen y empiezan a interiorizarlo más y más lo corrigen porque ellos como que creen, pues porque me parece que también es muy difícil uno escuchar, corregir y transcribir. Entonces a veces, muchas veces lo que ellos dicen no es lo que ellos dijeron realmente. Muy bien. Hay un término que se llama autoconcepto y hay unos estudiantes que tienen un autoconcepto muy alto. Entonces, en aprendizaje de segunda lengua eso suele suceder. Profe, yo no dije eso. Sí, entonces, y puede ocurrir también en otras áreas. Profe, yo sí, yo me sé eso. Yo me lo sé. ¿Cierto? Pero cuando ya se llega el momento del examen, del proyecto, realmente lo que ellos dicen saber no es tal. ¿Cierto? Entonces, bueno, sí, esos son otros factores ya del proceso que vamos a hablar en un segundo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo entonces en este nivel? Además de los que ya les dije, tratar de analizar cuál es ese nivel de pensamiento que el estudiante tiene, si es superficial, si es profundo, mostrarle modelos de qué es lo esperado para que ellos también puedan tener un punto de comparación, identificarles a ellos a reconocer esos aspectos importantes que ellos deben tener, los conceptos y la aplicabilidad. ¿Sí? Porque recordemos que, igual que en aprendizaje de segunda lengua, en otras materias es lo mismo. O sea, yo de qué, de qué me sirve enseñar a qué, perdón, de qué me sirve saber que un estudiante identifica una visión o una misión, si cuando llega el momento de pronto de ellos escribirla no, no tienen los elementos claros para escribir una misión o una visión bien. En este punto de la retroalimentación es importante que ustedes tengan en cuenta estas recomendaciones. Es mejor dar retroalimentación simple que compleja, porque a veces, a veces nos enredamos pues con unas retroalimentaciones súper complejas o nos pegamos de cuanta coma, tilde, letra, acento posible y bombardeamos a los estudiantes con demasiada información. Entonces, aprendamos como profesores a enfocarnos también y a no desmotivar al estudiante porque muchas veces terminamos por desmotivarlo. Cuando le decimos, le entregamos un papel eso lleno de rojos por todas partes, eso no le cabe una anotación, no hay nada que rescatar, eso desmotiva. Entonces, ¿qué es lo más importante que ustedes como profesores creen que ese estudiante debe trabajar? Enfóquense en dos, tres cosas, ¿sí? Pero no lo llenen de tanto feedback y de tanta negatividad, de tanto lapicero rojo. Bueno, eso no hace mucho la diferencia, pero bueno. También nos recomiendan los expertos que es mejor dar retroalimentación individual que grupal. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento con el grupo y les doy retroalimentación a todos, de pronto tú eras la que yo había detectado que tiene que trabajar más, pero resulta que como se pierde en el grupo, el otro se tranquiliza. Esto no es para mí, esto es para los demás, ¿sí? Entonces, aprendamos también así de allá, trabajo en equipo, a identificar la retroalimentación que tienen que dar de manera individual. Y por último, las notas solas no sirven de nada. Entonces, si yo devuelvo un trabajo, 4 con 5 y el estudiante muy feliz, pero no supo por qué, o sea, ¿qué le faltó para el 5? Yo creo que sirve mucho más decirle qué tiene que seguir trabajando, qué le faltó y obviamente por qué saco ese 4 con 5, que es una nota muy buena, pero decírselo. Yo sé que a veces escribir de pronto toma mucho tiempo, pero bueno, si no tenemos ese tiempo de escribir, por lo menos tomémonos el tiempo y demos el espacio para decir ese 4 con 5, ese 3, ese 2 de dónde salió. Yo, Sandra, ¿qué opinas tú de mandar? Yo acostumbro enviar el feedback o la retroalimentación por escrito. Por ejemplo, en las tareas las corrijo explicándoles cada error y luego en el feedback, después de ciertas horas, le mando como el cúmulo, la acumulación de horas, ¿cierto? Y se la mando por escrito. Pero me han dicho que es mejor individual y a mí me parece que los otros, mientras tanto, ¿qué van a hacer? O están nerviosos, están pendientes del teléfono celular, entonces yo lo mando y les queda prueba de que yo se las mandé, la van a leer, si no la leen ya es cuestión de... Pero sí pienso que es importante dar el espacio, el diálogo, sí. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Porque de pronto el estudiante no está de acuerdo, o no entiende, o tiene una explicación para lo que tú estás observando, porque tú puedes decirle, como decían ahora al inicio, observo que, ¿qué fue lo que dijo Mónica al inicio? ¿Ah? ¿Por qué no te pones nervioso? Bueno, observo que te pones muy nervioso. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Oye, pero? Si no, profe, yo no soy nervioso, lo que pasa es que mi voz es así como medio temblorosita. Por decir algo. Entonces, es importante ese diálogo, que él te aclare, que tú expandas. ¿Pero los pones más nerviosos? No. Por eso. Pero que él tenga muy nervioso. ¿Y entonces? ¿Y eso depende de los que estamos? Claro. Es que si tú vas como a un juicio, si tú vas como a un juicio, es que yo te veo muy nervioso. Pues, obvio. Otra cosa que yo quería preguntar con eso es exactamente lo que dijo Beatriz. ¿Qué? Ya, ya, bueno. Ahí está el picho. Otra cosa que yo quería preguntar era eso. O sea, yo sé que, y si está comprobado, pues que el feedback individual es muy importante. Pero, de pronto, nuestros, en nuestros cursos es más fácil porque nosotros máximo tenemos siete estudiantes, máximo. Pero igual el tiempo, sí, pero igual el tiempo de nosotros es 15 días. Entonces, son 15 días en donde el feedback para cada persona es muy limitado. ¿Qué hacen los otros mientras uno habla con otra persona? Pues, es una pregunta que yo siempre me he hecho. Entonces, a veces lo que yo he hecho es como que, bueno, mientras él hace la parte oral y yo le hago el feedback oral, el otro hace la parte escrita, pero eso es tampoco tan bueno. No, en inglés, ¿qué hacemos? Lo citamos. Lo citamos ahora en especial. ¿Y qué hacen los otros? No, no. O sea, como la clase es tiempo perdido. No es necesariamente tiempo perdido, porque es tiempo que le estás dedicando, sí, pero es tiempo específico que le estás dedicando solamente al estudiante y es mejor enfocarse como tal en ese estudiante en ese momento a tenerlos todos reunidos, haciendo dos horas que, si en últimas no les estás… Pero hay cosas que… Pero si te reclaman cinco minutos, porque saliste cinco minutos antes porque… Pues ser por ese lado. Y te los reclaman y te los ponen en la evaluación de que tú no cumples con el tiempo. Imagínese ahora, pues… Jolie, yo por ejemplo… Pero yo por ejemplo los pongo a hacer otras cosas, pues, mientras tanto los pongo a hacer ejercicio en los computadores o los pongo a hacer una actividad. Ah, no. Con un objetivo. No lo perdió, perdió. Jolie va a decir algo en representación de inglés. Ok. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos, muchos de nosotros, es que les damos un task o una tarea para que ellos realicen, digamos, antes de ese día de feedback o de retroalimentación. En mi caso es que hagan un escrito, ¿cierto? Que nosotros con la rúbrica se los vamos a entregar a los estudiantes. Y ellos lo tienen que entregar con las correcciones que uno les dio de la rúbrica porque nosotros tenemos… Las convenciones. Las convenciones que les damos para que ellos luego la corrijan. Entonces, el día de feedback es el día importantísimo porque ellos tienen que, de todas maneras, presentarme esa tarea que va a ser también una nota. Entonces, mientras yo me siento individualmente con cada estudiante, de 10 a 15 minutos con ellos, los otros deben de estar haciendo sus correcciones, ¿sí? O otros profesores lo que hacemos, también me cuento ahí, es que imprimimos como otra tarea de repaso. Por ejemplo, de lo que vimos mal en el examen escrito. Lo que vimos mal, digamos, que para las otras carreras de algún trabajo que les pusimos. Entonces, como un, digamos, un ensayo que ellos puedan corregirse y tomar conciencia de los errores que tuvieron. Hay otros profes que les llevan canciones. Eso les provee vocabulario, les provee pronunciación. Y entonces estamos individualmente con un estudiante y los otros están practicando los otros temas. Bueno, ya ustedes hablarán con su coordinador cómo se ponen de acuerdo, pero sí es importante planear. Porque es que no es yo voy a inventarme, yo que me invento aquí cinco minutos antes de la clase para hacer, no. O sea, al igual que una lección común y corriente, lo tienen que planear. Y más porque es un trabajo que ellos van a hacer de manera individual. No van a estar bajo mi supervisión. Entonces, con mayor razón, tiene que estar planeado. Nosotros dentro de la, digamos, el plan de trabajo de la dirección de idiomas, tenemos unas fechas específicas en las que debemos dar retroalimentación. Porque estamos 100% convencidos de que la retroalimentación es clave en el proceso de aprendizaje. O sea, yo no me sirve de nada enseñar, calificar, pero no darles a los estudiantes retroalimentación. La retroalimentación tiene que tener un espacio en el proceso. No sé las otras escuelas cómo lo manejan, si nos quieren compartir, de pronto tienen experiencias chéveres. Es que es un grupo de 35, como me imagino que ellos tienen, o no hay tiempo. Pero que nos cuenten, no sé. O eso era lo que ibas a decir. Yo les voy a contar el caso, ¿cierto? Pues para nosotros sí no es obligatorio que en ciertas fechas debamos dar retroalimentación. Eso sí no aplica para nosotros. ¿Es obligatorio? No, no, no aplica. No aplica para nosotros. No aplica. Sin embargo, la metodología de trabajo de mi materia es que durante el trabajo se hace en conjunto. Es decir, se asigna aplicar los conceptos a una empresa, ¿cierto? Todos los conceptos de administración de riesgos. Y durante las clases, mientras ellos lo van haciendo en el curso, yo voy acompañando a cada uno de los grupos, ¿cierto? No van a tener las dudas todos simultáneos, los voy atendiendo en un orden. Y simplemente reviso, miro qué dudas tienen, qué dificultades con los conceptos. Pero es durante el desarrollo del ejercicio, no después, no cuando hágalo exactamente. En la construcción, como asesorías. Exactamente, eso es a modo de asesorías. Bueno, en mi caso yo aplico mucho lo que hace el compañero, que también en un trabajo que es final de la materia, luego de que hacen la segunda entrega, hago asesorías con cada grupo. Obviamente el trabajo se los he revisado antes y se los mando. O sea, ellos me lo mandan, yo lo reviso y lo califico. En este caso es posterior, pero falta una tercera entrega, donde tienen la opción de corregir todo lo que les digo de la segunda. Entonces, me hacen la segunda entrega, se las califico, la nota no tiene cambio, pero hay un proceso de retroalimentación personalizado con cada grupo, de decirles esto es lo que falta, mira esto, ubícate en esta lectura, y luego de eso me hacen la tercera entrega con la opción de corregir todo y hacer una tercera entrega mucho mejor para recuperar en cierta forma si tienen bajita la nota de la segunda. En los exámenes trato de hacer retroalimentación, a ellos no, pues yo sí la hago grupal y no les interesa a muchos. Entonces se quedan unos poquitos que les resuelvo el examen, en qué se equivocaron, por qué, pero sí la intención está. Y siempre les pido todo digital en Word para hacer control de cambios y se los mando y ahí está, y con comentarios, eso es como mi retroalimentación. Pero es que depende de las materias. Pues, por ejemplo, las materias de ellos son demasiado teóricas y pues se prestan para hacer muchísimas cosas. En mi caso es una materia numérica, yo doy fundamentos de contabilidad, entonces es imposible hacer un tipo de retroalimentación o hacer examen, eh, perdón, trabajos o cosas así, tiene que ser con el examen. Número y cuando se demuestre si entendieron o no entendieron el tema. Pero lo que yo, no sé si estabas al inicio que, no sé si tú llegas a ese punto en el que tú puedes detectar si él, más allá de identificar la fórmula y de que el número le dio, de que ellos entiendan en qué momento de la contabilidad de una empresa se aplica a una fórmula u otra. Sí, o sea, en la clase básicamente tratamos los temas que por programa son obligatorios, pero igual ellos a veces van más allá, entonces se les trata, pues yo trato de explicarles un poquito más de las empresas, de cómo se aplica, de cómo se maneja una contabilidad en la empresa, pues no simplemente porque una contabilidad no es lo que vemos en la universidad, pues simplemente, pues básicamente sí son los pasos, pero no se lleva de la misma manera. Entonces, ellos sí tratan de ir un poquito más allá, pero el examen tiene unas reglas. Entonces, ahí es como muy imposible la retroalimentación personal, pues ese es el examen. Porque yo sé que a veces es muy complicado esperar que todas las materias y todos los profesores tengan actividades prácticas, pero sería muy interesante que se hiciera de vez en cuando ciertos ejercicios con empresas, o sea, vaya a la empresa, tráigame una contabilidad o pídale a ese gerente de esa empresa, déjeme aplicar esto con este modelo matemático distinto al que de pronto, o que hagan entrevistas, bueno, ustedes qué modelos usan de contabilidad, qué aplicación le han encontrado, han encontrado fallas, que ellos traten de resolver también problemas de empresas reales. Sería muy interesante, no sé si les parece viable. A mí me parece muy interesante, porque yo, entonces usted no anda de acuerdo con la práctica, con la teoría misma, porque yo aprendí más fácil haciendo este tipo de actividades. Hay que proponerlo. Porque es lo que yo les decía, o sea, ¿qué nos sirve? Lo mismo que en el aula aprendiendo inglés, que le identifique la estructura, sujeto, verbo, complementos, y cuando lo enfrento con un extranjero se queda paralizado. Y le dice, what's your name? Fine, thank you, and you. Pues ya, o sea, no, o sea, eso no sirve, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar aplicabilidad. Y eso creo que lo podemos encontrar en todas las áreas. Sandra, yo hago una práctica que no sé si les gusta a ustedes, pero es muy, pues tiene muy buenos resultados a mi modo de ver. Uno transmite, pero no sabe cómo transmite, ni cómo lo recibe, ¿cierto? Entonces, después de cierto tiempo y después de ciertas estructuras y después de ciertas horas, yo los saco a ellos a explicarme a mí una frase, o que escriban cualquier cosa en la vida real, en un momento cualquiera, y la analizamos. Entonces, ellos transmiten o explican cómo lo recibieron. Y es muy interesante porque dicen, esto yo quiero decir esto, pero entonces tienes que utilizar este tiempo, porque si querías transmitir eso, entonces ellos escriben lo que sienten y lo van haciendo. Pero en el tablero. Entonces, ellos mismos se corrigen eso. Tú ibas a decir algo. Ah, yo iba a decir que... Ya que estás hablando de otras áreas, yo también soy profesora de pregrado. Y soy profesora de primíparos y de 38 a 40 estudiantes. Y soy profesora de cátedra. Igual, cero retroalimentación. Es muy retroalimentación. Es súper difícil lograrlo, la verdad. Y lo peor de todo es que el área mía es de escritura, y de comprensión lectora y de producción escrita. Así que, de verdad, se necesitaría unas sesiones personalizadas casi, en las que uno pudiera decirle al estudiante, mira, esto, esto, esto. A mí me toca hacer retroalimentación general, coger los errores más frecuentes, decirles por qué. Como tú dices, unos están mirando el celular, otros para nada interesados porque no les cae a ellos, probablemente. O porque ni siquiera ellos saben que eso fue el error que ellos mismos cometieron, aunque tengan el texto al frente de ellos, porque poco les interesa, o pareciera que no les interesara. Entonces, a mí me parecería interesante, ya que estamos hablando del tema, por ejemplo, nosotros recibimos un cronograma de actividades en la universidad, en las que sabemos que tal día tenemos que entregar 70% y tal día tenemos que hacer exámenes finales, etcétera, etcétera. Y tal día son las fiestas y no hay clases, ¿cierto? Pero también sería buenísimo que incluyera, digamos, una sesión, solo de retroalimentación que esté contemplada dentro del cronograma de actividades del semestre, por ejemplo, porque así nosotros tendríamos que obligarnos a abrirle espacio a eso. Yo literalmente siento que yo, con tantos contenidos que tengo que cubrir, no tengo tiempo de hacer una sesión de retroalimentación, aunque quisiera. Bueno, sería interesante que ustedes acudan a esos representantes profesorales al consejo para que den la sugerencia. Sí, como institución sería, porque yo siento de todas maneras que dentro de la enseñanza de idiomas, el tema de la retroalimentación siempre es mucho más importante que en cualquier otra área. O sea, eso no se toca en otras áreas. Es que yo pienso, y con todo respeto en las otras áreas, que en la enseñanza de segunda lengua les llevamos mucha ventaja a las otras áreas en temas de pedagogía, de evaluación y de retroalimentación. ¿En lenguas? En lenguas. ¿En lenguas? ¿Y en lenguas y en lenguas y en lenguas? ¿Pero la evaluación y la retroalimentación? De pronto no, o sea, aquí somos privilegiados, pero si tú vas a otras instituciones también, no sé cómo hacen, tienen clases con 35 y 40 estudiantes en clase de segunda lengua. Entonces, Es peor la enseñanza. Exacto. Pero entonces, como para terminar este tema, no sé si quieren en dos minuticos tratar de volver a leer lo que escribieron al inicio y a la luz de lo que hemos hablado hasta el momento, mirar si le agregarían algo a eso que escribieron al inicio. Les voy a dar dos minutos para que lo vuelvan a leer. Piensen en lo que hemos hablado hasta el momento y decidan si quieren agregar un par de líneas más, eliminar por completo y volver a empezar. Perdón, ¿quién quiere compartir algo que haya agregado después de lo que hemos discutido hasta el momento? ¿Quién quiere compartir? Yo. Mónica. Por ejemplo, el feedback que tengo es de un estudiante que está en un curso muy avanzado, pero tiene unos problemas de cursos muy, pues, o sea, curso 4, curso 5, curso 6. Entonces, viendo lo que estábamos hablando, antes de empezar a decirles que no manejas esto, es cómo sientes tú que ha sido tu proceso, o sea, cómo has ido avanzando en tus cursos, en qué crees que es la falla más grande que tienes ahora y que podemos hacer. O sea, hacer como un trabajo junto, no solo yo diciendo tú esto, tú esto, tú esto, y ya después mostrarle que entiende, yo siento, él entiende el concepto o lo que estamos viendo, pero no puede aplicar o le queda, se le hace muy difícil aplicar todas estas estructuras o cosas del pasado a lo que está viendo ahora. Entonces, más que decirles que no entiendes esto, es cómo crees que ha sido tu proceso, cómo ha sido avanzando y qué crees que es lo que está fallando. O sea, estás aburrido en clase, estás muy ocupado, no te concentras para estudiar. Cómo ver cómo esa primera parte para ver cómo puedo ayudarle yo también a que la mejore. Bien. Pero es que tú dijiste, cuando se hacen autovaluaciones, ¿no lo saben? ¿A tu evaluación no la generan? ¿Cuál es la autovaluación? ¿Cómo se siente? No, pero cuando tú tienes la evidencia y se la pones enfrente, es mucho más fácil, ¿qué crees que te pasó aquí? Mira, mira los errores que estás cometiendo en este punto, ¿qué crees que pasó? Si no es lo mismo no mostrarle nada y empezar a decirle, yo creo que tu pronunciación, yo creo que tu vocabulario, yo creo que tu estructura. No, profe, yo no creo. No, es muéstrele, ¿cierto? Muéstrele. Por eso es importante no dejarnos coger de la noche con esos seguimientos, con esos proyectos y por eso la universidad probablemente en los pregrados tiene la política de que a cierta fecha tienen que ingresar el 70% de las notas, ¿sí? Porque no se pueden dejar coger de la noche. Nosotros en idiomas no lo tenemos así y puede ser a veces un problema porque no podemos pretender una semana antes de que se termine el curso tratar de sacar todos los seguimientos cuando no hemos de pronto detectado a tiempo cuáles son las falencias, los vacíos para poderle ayudar a un estudiante porque la idea de la retroalimentación es hacerlo a tiempo, no cuando ya no hay nada que hacer. Tengo una pregunta y es, ¿cómo llegar como a un punto de equilibrio con el estudiante? Especialmente al estudiante que necesita mucha ayuda, o sea, necesita que lo corrija. O sea, lo quiero corregir, pero no lo quiero corregir tanto que se desmotive. Entonces, ¿cómo puedo manejar esa situación? Como les decía ahora, nos tenemos que enfocar. Como se dice en inglés, one thing at a time. ¿Cierto? O sea, uno no puede tratar de hacer muchas cosas a la vez. Y es importante que ayudemos a los estudiantes a establecer metas de mejoramiento. Entonces, es ayudarlo a enfocar con uno o dos objetivos que tú vas a ir monitoreando y que él mismo también se monitoree. ¿Cierto? No es que tú vas a estar encima diciéndole, good job, no. O sea, que él también tenga tan claros los objetivos que él mismo pueda ir midiendo si está mejorando o no. ¿Cierto? Entonces, es ayudarlos a enfocar en uno o dos objetivos. Eso sería lo que yo sugeriría. No sé si hay alguien que tenga otra idea de cómo lo ha hecho, de pronto que le haya funcionado. ¿No? Bueno, lo que yo normalmente hago es que, sí, me enfoco en algo. ¿Cierto? Por ejemplo, según el curso, uno también mira cuál es la prioridad. Pero los otros errores que a mí me parecen como errores secundarios, yo los escribo en un papel. Y luego, con un sistema, pues, de convenciones, hago un feedback con él de esos errores. ¿Cierto? Pero la corrección directa, sí, trato de hacerlo con cosas como puntuales del curso. Y ya los otros que me parecen que son secundarios, que simplemente fue por atención o por eso, sí cojo, pues, como un papel individual donde les muestro que hubo un error. Sí, porque también es muy agresivo estar siempre. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Pues, siempre, con todo. Entonces, él como, ah, ya no puedo decir nada porque éste siempre me interrumpe, ¿cierto? Porque también pienso que cuando se hace una prueba oral o una conversación o lo que sea, es muy importante también que él termine. Porque si el profesor siempre está interrumpiendo, también se le puede ir la idea y ya terminó la prueba. Entonces, por decir algo, pasémosle el micrófono. Un estudiante que está en curso 15 como el de Mónica que todavía no produce de pronto la tercera persona del presente simple, es decir, te vas a enfocar en que cada que estés usando, hablando de rutinas, hablando de situaciones de la vida cotidiana, vas a enfocarte en esta tercera persona. Entonces, ya tú vas a, de pronto, también puedes usar un guiño o le vas a decir, te voy a avisar de cierta forma. Que les, ay, 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 sí. ¿Cierto? Works, lives, ¿sí? Y que se enfoque en eso y tú le vas a ayudar hasta que él mismo llegue a ese punto de, ay, verdad. ¿Sí? Porque uno llega a ese punto. ¿Sí? Yo todavía, pues, soy estudiante y, pues, dependiendo de lo que ustedes están diciendo, pues, yo puse mucha atención porque uno como estudiante se habla con otras situaciones y me parece que el tema del feedback o de la retroalimentación es muy importante porque, y más cuando se tienen como evidencias que era lo que tú decías, ahorita que decías, yo me equivoqué en eso, uno dice, pero pues, yo te dije algo, pero puede que no nos entendía cómo es. Cuando ustedes transcriben las cosas, anotan o hacen acaraciones delante de todo el grupo porque puede que uno tenga la duda, pero no pregunta por pena. Me parece que es como que lo tengan en cuenta porque hay cosas que uno omite con el tiempo y uno lo ve escrito y uno dice, ay, pues, ¿cómo se me pasa tal cosa? Entonces, yo pienso que sí sería como esencial que utilicen la estrategia de transcribir las cosas porque cuando uno ve, uno no se le olvida y uno ya sabe que no se va a volver a equivocar en la misma cosa porque eso puede ser una bobada. Entonces, me parece que es súper importante todo. Transcribir el error. Marcela también quería decir algo. No, agregar al consejo que le das a César de enfocarse con dos o tres cosas, yo diría que también en esa interacción que uno tiene con el estudiante, es como, bueno, sí, tiene estas fallas, pero ¿qué es lo que tiene bien y cómo ha logrado eso? Entonces, si esas estrategias le han funcionado para esas otras cosas, ¿por qué no trata de utilizar las mismas? O sea, hacerlo consciente de qué estrategias o qué formas de estudio tiene, porque es que muchas veces ellos no saben estudiar, no saben cómo seguir el libro, no saben el orden que tiene el libro, no saben identificar el tipo de ejercicio y este para qué es. Es un desorden de ideas que no es claro. Entonces, si ellos tienen como, primero que todo, orden en el libro, claras las estrategias que pueden utilizar para salir adelante con esas otras cosas, con esas otras fallas, eso también les puede ayudar. Porque muchas veces es como esa conciencia que uno como estudiante tiene, ah, esto me funcionó y yo creo que por eso es que me fue bien en este examen, porque aquí apliqué esto, yo voy a seguir utilizándolo. ¿Querías decir algo? Sí, como varias cosas. Por ejemplo, yo que también estudié en el Centro de Idiomas, a mí me gustó mucho una clase donde la estrategia era decir al principio de la clase lo que íbamos a hacer en ella, ¿cierto? Y lo ponía al lado del tablero. Y uno sabía qué iba a haber ese día y como que le daba una estructura a la clase, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto a como la estrategia en clase. Yo, por ejemplo, cuando lo vi, lo quise implementar en mi clase y me servía mucho, aunque me frustraba cuando no llegaba. Entonces, y luego en otra charla de un tema similar a este, pero pues similar y diferente porque era de presentaciones efectivas, me decían, uno nunca debe poner qué va a haber en la sesión, porque cuando la gente sabe qué va a haber, a veces lo que hace es controlar, bueno, nos falta tanto tema o ya terminamos los temas y entonces se le quedó corto. Si hay gente que se puede enfocar en otras cosas, por más entretenido que esté, uno ya se esquematiza, ¿qué eso va a haber? Y así como tampoco poner el número de diapositivas, porque entonces la gente es, bueno, me tengo que ir y van 50 de 100 y uno es bueno y va a dictar todas esas diapositivas. Entonces, aunque me gustó como estudiante, al momento de uno mirarlo en presentaciones efectivas y hacer como la otra retroalimentación, yo dije, bueno, si más bien yo lo tengo para mí, para estructurarme, pero no lo voy a compartir con los estudiantes. Y con respecto a, eso era como pues algo que me acordé y con respecto al tema de la retroalimentación, algo que no dije y que también lo usan en el Centro de Idiomas y me parece muy efectivo son las rúbricas, que no las he oído o si las dijeron, no, no, me distraje en ese momento, no había llegado. Entonces, las rúbricas son muy importantes porque le permiten a uno decir, yo estoy aquí y quiero llegar aquí, o yo ya estoy aquí y el profesor no se ha dado cuenta, porque uno también hace su análisis, como que mira que sí lo estoy cumpliendo, porque entonces cambias como lo que ya dice la rúbrica, porque eso le da a uno un lineamiento también. En pregrado me ha pasado que no han sido bien aceptadas las rúbricas, porque ellos se sienten como estresados a tener que cumplir eso y ellos como que no están acostumbrados a seguir instrucciones plenamente. Algo tan sencillo como cómo marcar un archivo cuando me lo envían. Yo tengo 70 estudiantes, lo mínimo que les pido es cuando me manden un archivo póngame su nombre y la tarea que puse, porque yo así los guardo por grupos y ya luego los reviso, porque si no me tocaría a mí misma marcar cada documento para saber de qué estudiante es, que pues es muy dispendioso y no lo hacen. Entonces les digo, no te lo recibo, si lo hace, pero ¿por qué? Si eso es una bobada. Entonces el tema de las rúbricas es seguir, en el fondo es seguir unos lineamientos para auto evaluarse y evaluarlo uno como estudiante. No sé si no lo he sabido explicar o si están reaccionados, pero ellos no le ven como el beneficio a ellos mismos saber a dónde pueden apuntarle. De pronto lo que nosotros como institución le hemos apuntado es a que todos como profesores tengamos y hagamos un protocolo del primer día de clase, donde se hace ese pacto pedagógico y previo a la asignación de cada tarea, es deber de cada docente especificar muy bien qué es lo que se está asignando y qué se va a calificar. Entonces si tú le pides un essay, un ensayo y le dices que tiene que tener mil palabras y él le entregó 500, tú tienes que decirle que si entrega 500, obviamente no va a tener 5 porque uno de los requerimientos era mil palabras, no 500. Entonces ustedes tienen como profesores que ser súper claros con esas reglas y es casi que decirles, mire, es que tratar de pensar, hay otro término en language teaching que se llama backwards planning, o sea, planeación de patra. Bueno, bueno, sí, cuál es la idea, que ustedes partan de la realidad. En el caso de las materias de ustedes, ¿cuál es la aplicabilidad de mi materia en la empresa? ¿Qué va a hacer mi estudiante con estos conceptos en la empresa? Y partir de ahí hacia atrás. Entonces esas rúbricas de ustedes deben tener eso que él va a tener que saber hacer en la empresa con estos conceptos que yo le estoy enseñando. Y si él no me lo demuestra, pues entonces no tiene que tener la misma calificación que el que sí lo está haciendo. Entonces tenemos que aprender como profesores a distinguir entre cuáles son las habilidades que yo requiero para ser un buen estudiante que son muy distintas al ser un buen profesional. Porque no el que entrega el trabajo muy bonito con las márgenes, las normas y con tech, la superortografía, es el que mejor necesariamente me va a aplicar las fórmulas de contabilidad. Entonces aprendamos también como profesores a distinguir qué habilidades requieren para ser un buen estudiante, que esto es lo mínimo que ellos tienen que entregar del trabajo, pero lo está aplicando también a la vida real, lo está transfiriendo a lo que requiere él como profesional. Son dos cosas completamente diferentes. Mónica. En todo el proceso que hemos hecho de evaluar para aprender en el taller pasado, hablábamos algo de los criterios tienen que ser claros dentro de una rúbrica, hay criterios que se pueden negociar, hay criterios que no se negocian, pero yo no entrego la rúbrica así nomás, sino que además de eso la compartimos, ¿cierto? La socializo. Y bueno, yo necesito, y hago muy claro eso, yo necesito que ustedes lo marquen por esto y esto, no es un capricho mío como profesor, es que tengo 70, pensemos en aquello, pensemos en esto, y algunos dirán, pero hey, para mí es mucho más fácil si lo ponemos guión bajo, no tantas cosas sino aquello, porque nos pasaba también en el taller anterior que un profesor decía, es que yo por ejemplo a eso ya me toca ponerle un porcentaje dentro de la rúbrica de un 5 o un 3, porque no lo hacen y la única forma en que lo hacen es que tengo un porcentaje y decíamos, bueno, hay que tener esos primeros acuerdos de clase, de venga, nos vamos a mover de esta manera porque todos los necesitamos en ese momento, qué criterios, en serio yo puedo con ustedes empezar a, dentro de esta rúbrica empezar a negociar, y qué criterios de verdad no se negocian, qué se evalúa dentro de, qué cosas son importantes porque los necesitas para poner en contexto en tu vida cotidiana, entonces esto lleva a una calificación, ¿cierto? Y qué de verdad lleva a una evaluación, que la parte de la evaluación es esto de retroalimentar, es esto de participar con el otro, ¿cierto? Qué cosas llegamos a un acuerdo para que no sea ni canzón para ellos en el momento de, lo que tú decías ahorita, es que son muchos detalles, es que eso es una bobada, es que, si no que le vean la misma importancia que nosotros como docentes llegamos a verle a ese tipo de rúbricas. Y obviamente también hay cosas que son importantes para los estudiantes como profesionales, porque es que si yo trabajo en una empresa y a mí me piden un informe, obviamente yo lo tengo que entregar de manera profesional, y yo puedo ser el mejor contador, el mejor administrador, pero si entrego pues malos reportes, los entrego tarde, entonces también todas esas cosas que ellos entiendan que son también para la vida laboral, que lo estamos haciendo. Pero me parece muy importante lo que dice Mónica de negociar, negociar con ellos ciertos criterios. No todo es negociable, pero hay otros que sí pueden ser negociables. Sigamos avanzando entonces en la retroalimentación ya a nivel del proceso. Y quiero que tengamos claro este concepto del proceso, es lo que ocurre dentro del cerebro del estudiante. Recordemos que como profesores, ¿cómo evidenciamos que el aprendizaje está ocurriendo? ¿Cómo lo evidencian ustedes? Con la producción. Oral, escrita, producción. Si necesitamos evidenciar lo que está ocurriendo acá adentro, porque pues no somos neurocirujanos y no podemos llegar y abrir el cráneo y mirar qué son las conexiones allá neuronales, eso todavía no lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces, todavía no, lobotomías, nada de eso. Entonces, como profesor necesito saber cuál es ese proceso que está ocurriendo, qué cambios estoy generando a nivel cognitivo en ese cerebro, ¿sí? Y acá es muy importante que el estudiante empiece a utilizar estrategias para detectar él mismo esos errores. ¿Qué es lo que me está pasando a mí como estudiante? ¿Qué es lo que todavía no estoy entendiendo? ¿Por qué me está costando tanto adquirir este concepto? ¿Por qué no logro producir esto que hemos trabajado hasta el momento? ¿Sí? Porque el estudiante tiene que estar en capacidad de una vez detecte esos errores, determinar si él puede o necesita ajustar las estrategias que él está usando, lo que decía ahora Marcela. ¿Sí? Él tiene que estar en capacidad de decir es que de pronto estas estrategias que yo estoy utilizando no me están funcionando. Y es lo que nos pasa mucho a nosotros como profesores de segunda lengua, que los estudiantes llegan al centro de idiomas y quieren aplicar las mismas estrategias que usan para contabilidad, para matemáticas, para administración en aprendizaje de segunda lengua. Y ahí es cuando, desastre total. Porque no es lo mismo. Yo muchas veces, en asesorías que hacemos Marcela y yo en la coordinación, una de las primeras cosas que yo particularmente hago es pedirles el cuaderno. Y puede sonar escuelero, pero yo quiero ver de qué está tomando nota este estudiante. Es importantísimo. Y ustedes no se imaginan las cosas con las que yo me encuentro. Hay algunos que no toman niquiera nota. Entonces, uno no se explica qué es lo que ellos están atendiendo en clase. ¿Sí? Hay otros que sencillamente traducen absolutamente todo. O sea, palabra que la profesora estructura oración todo al otro lado en español. ¿Sí? O que sencillamente se dedican a escribir la parte gramatical y hacer transformaciones de oraciones de la pregunta a la negación, a la afirmación. ¿Y qué pasa? Todos los que somos profesores de segunda lengua sabemos que es importante estudiar gramática, pero las cosas no se transfieren mágicamente. O sea, no porque yo estudie mucha gramática voy a estar en capacidad de producir a nivel oral. Eso no es mágico. O sea, el aprendizaje de un idioma como cualquier otra habilidad requiere de práctica. Y si yo quiero aprender a hablar tengo que aprender hablando. Si quiero aprender a ser un mejor lector pues tengo que leer más. Si quiero ser un buen escritor los escritores acá lo podrán decir tengo que escribir. Y así sucesivamente. O sea, yo no puedo pretender que con estudiar solo gramática voy a aprender a hablar, a escribir, a escuchar mucho menos. Y así, pues no. Es imposible. Entonces, los invito a todos a que hagan ese ejercicio. O sea, tómense también de vez en cuando el tiempo con esos estudiantes que tienen... Dame tus notas. Yo veo. Yo veo que estás escribiendo en clase. Para mirar, tratar de como hacer una inferencia de cuáles son esos procesos mentales que el estudiante tiene. Eso a veces dice mucho. ¿Qué está pasando por su cabeza? Y eso solamente es posible cuando yo me siento con el estudiante y le pregunto. Si yo no le pregunto al estudiante qué está pasando por su cabeza es absolutamente imposible que yo lo adivine. ¿Sí? Porque es importante para ellos hablar de esto a nivel de qué está pasando en su cabeza. Porque ellos necesitan saber si necesitan invertir más esfuerzo, modificar sus planes de estudio. Esto se me pasó. Y de acuerdo a los expertos, ya te voy a dar la palabra, de acuerdo a los expertos, cuando ustedes se toman este tiempo de sentarse con el estudiante y preguntarle ¿cómo estás estudiando? ¿Por qué tú crees que no estás adquiriendo este concepto? ¿Qué crees que está pasando? ¿Tú crees que es porque estás estudiando de la manera inadecuada o hay algunas actividades en clase que no te están llegando? Decime qué está pasando. Y de hecho, ellos pueden a ustedes darle retroalimentación de su propio proceso como profesores. Porque no quiere decir que somos infalibles y que entonces es todo culpa del estudiante. No. También puede ser que las metodologías que estamos usando no son las más apropiadas. O sea, pretendemos que ellos sean capaces de transferir ciertas habilidades a la vida real cuando ni siquiera les estamos dando un ejemplo de lo que pasa con este concepto en la empresa, cuando pasa con este concepto en la vida laboral, en una planta, en no sé. ¿Sí? ¿Tú querías decir algo? Buenas tardes. Yo soy Luis Orlando del Departamento de Organización y Gerencia. Mis materias son matemáticas, métodos cuantitativos. Y en relación a lo que usted está diciendo en ese momentico, entonces acostumbro desde el principio del semestre a hacer un programa para que los estudiantes clase tras clase, uno hoy, otro dentro de ocho días, otro dentro de quince días, hagan un relato de lo que sucedió en la clase. Entonces, como fomentar un poquitico la escritura en ellos, pero también me sirvió a mí como retroalimentación para saber cómo les enseñé y cómo están entendiendo ellos porque yo veo cuando estoy leyendo su relatoría que esa a su vez se la comparte a todo el resto del grupo, veo que yo les traté de decir esto pero ellos lo concibieron de otra forma o lo anotaron de otra forma. Y les digo desde el principio que no es un relato, yo de cada semestre dejo un libro, ¿un libro fruto de qué? De lo que escribió cada uno de los estudiantes. Entonces ellos se ven, les digo, un libro no puede llevar errores de ortografía, un libro no puede llevar errores de proceso, de fórmula, un libro no puede llevar ese tipo de cosas. Entonces es una forma de entender cómo ellos están percibiendo lo que uno está tratando de decirles igual como estás diciendo en ese momentico lo retroalimenta uno a ver dónde también me estoy equivocando. El otro día nos decían en el otro taller que teníamos que saber cómo estudian nuestros estudiantes. Una forma es a través de la relatoría. Ellos están estudiando tal como están entendiendo la clase y cómo la están escribiendo. Muy interesante. Lo que incluso me hiciste acordar, Orlando, Luis Orlando, de cuando tienen grupos tan numerosos y hacen trabajos en equipo, me parece que una buena estrategia es implementar roles, como trabajo por roles, de manera que ustedes puedan dar cuenta de no solamente el trabajo en equipo sino también el trabajo individual. Entonces, no sé si ustedes puedan pensar cómo asignar proyectos pero que cada uno de los integrantes del equipo tenga un rol y dentro del trabajo grupal de todo el semestre asignar el rol de relator es una de las formas de él dar cuenta de que todos los estudiantes están haciendo bien, cumpliendo bien su rol, si hay comprensión. Hay muchos procesos interesantes que se dan con eso y tú también lo podrías aplicar en el pregrado lo de relatoría, muy interesante. Sí, pero no siempre la primera parte como funciona en la primera clase simplemente en la primera clase entonces les dejo una fecha para ti dentro de 8 días para ella dentro de 15 para ella y cada uno entrega una relatoría de lo que sucedió en clase y eso se le comparte al resto de compañeros y al último se forma un libro con todo lo que fue el curso. La relatoría tiene ya como un esquemita donde está la fecha quienes asistieron inclusive a clase que es un esquema de control aunque aquí en la universidad no importa eso pero hoy por ejemplo les dije estos 4 o 5 estudiantes del examen final 5% están exonerados porque nunca faltaron a clase una forma también de incentivar y los otros asistencia asistencia pero aquí no la califican pero es una forma y queda un libro es interesante porque queda un librito y yo se las corrijo pues cuando ellas la mandan yo les las corrijo muy chévere muy buena idea muy buena idea bueno me gustaría entonces ya que trabajamos el nivel sobre el proceso recuerden que estamos haciendo una construcción van a pensar nuevamente en ese estudiante en el que están sobre el que están escribiendo ¿qué le dirían a ese estudiante? o sea quisiera que se tomaran en este momento el tiempo de pensar ¿qué es lo que ustedes han observado hasta el momento que puede estar pasando en la cabeza de ese estudiante? ¿por qué ustedes creen que ese estudiante no está siendo tan exitoso? ¿qué es lo que ese estudiante de pronto puede estar haciendo mal a nivel de estrategias de estudio estrategias de aprendizaje y que lo agreguen a ese escrito que estamos construyendo entonces les voy a dar tres minutos para que continúen esa construcción de esa retroalimentación ¿quién quiere compartir Mónica? ¿qué? cuando estaba hablando de que les preguntabas que como toman nota este alumno mío no tiene ni cuaderno entonces él es pidiendo hojitas para ay no traje nada me prestas una hojita para tomar o sea que él no no tiene ningún seguimiento de lo que vemos en clase de lo que se hace y me imagino que anteriormente es muy probable que haya sido igual entonces es como empezar por ahí o sea bueno consiguete un donde quiera apuntar pero que sea algo que tenga un seguimiento porque la hojita se pierde se acabó la clase y ya pero es también preguntarles ¿cómo estudias? decime cómo estudias pero cuando te vas para tu casa cuando te vas para tu casa ¿qué haces? cuando estás sentado aquí en clase ¿qué pasa por tu cabeza cuando estamos trabajando en X o Y cosa? es preguntar por ejemplo yo que soy yo que soy alumna en francés yo no o sea solo con el libro hay veces no entiendo las cosas entonces yo reviso mis notas con el libro y estudio y puedo estudiar sola pero si yo no tengo notas pues con el libro solo pues si uno ve el concepto pero hay veces como la notación o el extra que el profesor dice le ayuda a uno mucho a comprender pues las cosas Jesús iba a decir algo yo fui estudiante también de francés y francés me costó más trabajo que inglés y el tema de la plataforma ayuda demasiado pues es una metodología me parece demasiado buena de My English Lab para estudiar que hay veces hacer ejercicios que te muestran el error pero no te dicen cuáles hasta que tú lo quieres ver es una metodología que por ejemplo para mí es suficiente prácticamente para estudiar con el libro es una plataforma online que tiene la serie Jesús iba a decir algo sí que en el caso de idiomas hay varias formas de aprender entonces de pronto me funciona más verme una serie en la casa que escribir solamente es como dices tú o sea preguntar qué estás haciendo para aprender no solamente si toma nota o sea qué otras cosas aparte está realizando no debemos asumir que quien está por decir algo hay un estudiante que vemos que nunca escribe o el que siempre ven haciendo los doodles los dibujitos no necesariamente ese estudiante no te está poniendo atención puede que sí entonces por eso es importante preguntar cómo aprendes mejor qué estrategias usas que te sirven que hacen que seas un estudiante exitoso ¿sí? alguien más quería decir algo alguien quiere leer alguien más quiere leer las dos líneas que agregó a esa retroalimentación recuerden que la idea cuando se vayan hoy de acá es que tengan un ejemplo yo quisiera que tuvieran un ejemplo de una retroalimentación que ustedes puedan usar como ejemplo que les recuerde para el futuro entonces esa es la idea de que vamos construyendo una retroalimentación que tenga todos los elementos de la retroalimentación entonces hicimos la de la tarea en este momento estamos en el proceso ¿sí? vamos en el segundo nivel el segundo elemento ¿se supone que aquí preguntamos ellos cómo estudian o nosotros decimos cómo creemos que ellos están estudiando? las dos ¿ambas? pues o sea ¿qué has observado tú en clase? o sea mira yo me he dado cuenta que tú por ejemplo tú nunca tomas notas tú vienes sin cuaderno pero adicionalmente te veo muy perdido o sea no veo que estás adquiriendo los conceptos no sé si sea por eso porque no estás tomando nota o no sé cuéntame tú ¿qué estás haciendo? de pronto es una mala interpretación mía listo ya gracias ¿tú querías decir algo? que va a averiguar también es una metodología gracias por ejemplo una metodología es asignar una hora específica al día dedicarle a cierta actividad ¿cierto? muchas veces uno no es la que yo he implementado para poder llevar a cabo las diferentes actividades que realizo ¿cierto? yo estudio cierta formación un rato le dedico a la lengua otro rato le dedico al ejercicio es organizarse es organización para poder cumplir con las diferentes actividades entonces se le puede sugerir a él iniciar con poco tiempo dedicándole a los trabajos a la materia para saber si es con respecto a la organización que él tiene o si efectivamente es con el tema muy bien sí pero por eso tenemos aquí les damos elementos ya ustedes miran cómo adaptan y cómo lo aplican a su materia a su población ¿sí? precisamente lo que ¿cuál es que es tu nombre? Edward Edward dice es el siguiente nivel que es la autorregulación y esto de la autorregulación es precisamente ¿qué es lo que el estudiante necesita como su propio gerente? ¿sí? yo estoy gerenciando este aprendizaje que yo inicié nadie más me lo va a administrar solo yo y yo establezco cómo voy a administrar este aprendizaje y es voluntario ¿sí? yo no puedo hacer que un estudiante dedique cuatro horas o sea nosotros como dirección de idioma le sugerimos a los estudiantes que el mismo tiempo que ellos asisten a clase lo dediquen por fuera o sea que si se meten a un intensivo eso quiere decir que van a estudiar diez horas a la semana de su tiempo ese es el mundo perfecto ¿cierto? entonces esto implica como dice acá mucha autonomía mucho autocontrol autodirección y autodisciplina ¿sí? pero eso obviamente no se adquiere muchos estudiantes no vienen con todo esto ¿cierto? o sea no tenemos estudiantes perfectos que se autocontrolan que se automonitorean que son súper no efectivos responsables exacto entonces tenemos también que ayudarles a los estudiantes a adquirir competencias como estas o sea que ellos mismos aprendan a autoevaluarse para decir o sea yo necesito esto este es mi estado hasta el momento yo creo que he adquirido el 80% de los contenidos de este curso o me falta todavía mucho porque estoy o sea no le he dedicado el tiempo suficiente y para eso necesito autogestionarlo yo necesito organizarme como decía ahora Edward ¿cierto? necesito monitorearme necesito planear necesito usar estrategias pero eso se adquiere y nosotros como profesores tenemos también que ponerlo sobre la mesa o sea es que no estás dedicando suficiente tiempo yo creo o sea este proyecto que me entregaste está súper incompleto o sea todavía está en pañales o sea tienes que profundizar más o estás todavía produciendo oraciones demasiado básicas para el curso en el que estás no estás dedicando suficiente tiempo a tu producción oral ¿sí? ¿qué vas a hacer? y ahí es cuando el estudiante tiene que empezar a planear y autogestionar su aprendizaje esto es lo que proponía Edward ahora bueno tengo que dedicarle tantas horas a la semana tengo que leer más ¿sí? y eso como profesores ustedes lo tienen que hablar no se puede obviar hay que también decirlo ¿sí? en este momento también sobre la autorregulación es importante que porque algunos estudiantes pueden lograrlo sin ayuda y hay otros estudiantes que necesitan más ayuda entonces en el centro de idiomas por ejemplo tenemos la tutoría porque hay estudiantes que saben que necesitan ayuda y que no pueden solos porque tienen tan enredados los conceptos que necesitan aclararlos y si no es con la ayuda de un tutor no lo van a lograr ¿sí? entonces ese es el tipo de ayuda instrumental el que el que necesita ayuda apoyo de un docente de un tutor de un asesor y ya el otro que simplemente con uno empujoncito vos le ayudaste a detectar mira es que te falta esto y te falta eso ah sí profe claro y va y solito lo hace no necesita tanto apoyo ¿sí? entonces ustedes como profesores tienen que identificar qué tipo de estudiante tienen es el que necesita todavía mucho apoyo de un tutor de ustedes del asesor o solito simplemente leyendo con autolectura en su propio tiempo puede salir solito adelante y eso solamente lo pueden hacer ustedes como expertos y ponerlo sobre la mesa y como les digo a tiempo porque de nada nos sirve tener un servicio de tutorías si mandamos al estudiante la tutoría un día antes del final no sirve nada o él tiene que entregar el trabajo mañana y yo no le dije no le di la asesoría no le di la bibliografía sino un día antes de entregar el proyecto ya pa' qué ¿cierto? entonces es también hacerlo en los momentos debidos precisos bueno entonces no sé si tengan preguntas de la retroalimentación a este nivel o si les queda claro me parece que esta parte del proceso pues de de la autorregulación es como la más importante porque realmente si el estudiante no dedica el tiempo él a su trabajo a sus tareas en la casa es decir no progresa y eso sí se le dice desde el primer día aprender un idioma se requiere el doble del tiempo para pero personal el estudio personal porque si no no pueden avanzar y sin embargo el estudiante que es el más malito ese es el que menos escucha en la casa ese es el que menos hace la tarea ese es el que tiene en blanco el ejercicio etcétera entonces hay que ayudarle a planear hay que ayudarle a planear hay que comprometerlo porque no es suficiente con que le digas es que tienes que estudiar más no es ¿qué más qué vas a hacer esta semana? ve haceme esta actividad y esta ve haceme esta lectura y entregame un informe porque es importante para el trabajo o hacen esta lectura y yo quiero ver eso presente en ese proyecto tienes que usar los conceptos en ese en el proyecto que estás trabajando o sea que se evidencie que se comprometió que lo logró y que lo incorporó en lo que están trabajando exacto si claro si no obviamente como les digo es voluntario o sea tú solo lo sugieres no tiene motivación pues ahí no hay nada que hacer los concretas o sea lo mismo con la tutoría es que yo necesito que o sea mi sugerencia y te lo sugiero altamente en un 100% es que vas a una tutoría o a dos o a tres esta semana y traeme y necesito que ese tutor me envíe todas esas recomendaciones de cómo te vio para saber si necesitamos más acompañamiento o si ya con esto aclaraste tus dudas ¿si? pero hay que empezar a comprometerlos con cosas muy concretas obviamente ya de ahí en adelante depende de la voluntad del estudiante ¿si? bueno entonces les voy a pedir que se tomen otros tres minutos para que a nivel de autorregulación ustedes agreguen el pedacito que le dirían a este estudiante en términos de este elemento de la retroalimentación ¿quién quiere compartir las líneas adicionales que le agregó a esa retroalimentación? ¿qué le dirían a ese estudiante? Quiero dar mi opinión la verdad me confundí un poquito con la anterior porque como era la estrategia yo había sugerido esta estrategia que les comenté a ustedes de tener una organización en el tiempo ¿cierto? dedicarle cierta hora todos los días puede ser media hora 20 minutos una hora a estudiar en este caso pues la materia entonces ahorita que estás hablando de la autorregulación y dices que es lo mismo entonces me me confundí con esos dos aspectos la diferencia porque una es más como a nivel de lo que está pasando de indagar o de dar una opinión sobre lo que tú como profesor estás observando de lo que está ocurriendo a nivel mental es simplemente una descripción de lo que está ocurriendo en el proceso de aprendizaje de un estudiante y ya una vez eso está como detectado y está claro ya si tú entras a aplicar unas estrategias que necesitan una planeación porque a lo mejor acá tú detectaste que hay cosas que no se están hay estrategias que se están usando que no están siendo efectivas entonces ahí es cuando el estudiante detecta ah es que yo estoy haciendo eso pero si a lo mejor no estoy siendo efectivo no estoy siendo exitoso entonces ¿qué vamos a hacer? entonces aquí es cuando se entra a replantear lo que yo no estoy haciendo acá para cambiarlo y planearlo este es como a nivel de el estado del arte de mi aprendiz de mi proceso de aprendizaje esto es lo que está ocurriendo en mi cabeza esto es lo que yo hago en clase esto es lo que yo aplico cuando me voy a la casa y estudio así estoy estudiando y estos son los procesos mentales que están pasando en mi cabeza ¿sí? ya acá apenas yo ya sé qué es lo que está pasando que estoy siendo exitoso que no que debo cambiar entro a planear y entro a autorregular ¿sí? ¿sí te queda claro? ¿sí? ok entonces ¿quién lo quiere compartir? hay unos que están muy callados yo tengo un caso específico micrófono ya ellos saben ya yo tengo un estudiante que cuando presentó el examen de nivelación que es nivel 4 entonces tiene unos vacíos de nivel 3 2 y 1 entonces todo el tiempo yo enseño español para extranjeros y cuando él habla habla a lo tarzano ¿a lo qué? tarzano todo con infinitivos entonces he logrado a través de este mes que por lo menos habla en presente está en nivel 5 que es pasados completamente y pasó el curso que no era el problema con él es que no es disciplinado entonces no hace tareas no hay autodisciplina no hay nada ¿me entiendes? es muy difícil la retroalimentación consiste en decirle vea usted tiene que usar esto tiene que usar esto tiene que usar esto tiene que escuchar tiene que repetir y ser disciplinado pero no lo hace yo pienso que ahí hay varias problemáticas uno el profesor no sé si ese fue el primer curso yo lo hubiera remitido a la coordinación para una reclasificación porque si es un estudiante nuevo es muy importante que el estudiante parta de donde debe partir no más arriba ni más abajo ¿sí? entonces si una mala clasificación es volverlo a clasificar para que parta de donde debe partir porque ya es muy difícil que tú pretendas es como si un estudiante entra al pregrado y lo mandan a cálculo 2 cuando ni siquiera ha hecho matemática básica es lo mismo o sea tú no puedes en un curso pretender llenar los vacíos de los cursos anteriores ¿sí? eso fue la primera dificultad diría yo lo otro de que lo enfoques me parece que lo estás haciendo bien bueno he logrado que por lo menos salen presente simple listo está muy bien porque le estás poniendo unas metas lo estás dosificando aparte que lo lo oriento para que vaya a tutoría pero no va a tutorías dale dale chocolatina no creo que coma micrófono todavía no va no va a tutoría es el único que tiene que hacer que tiene más estudiantes tengo tres tienes que hablarle Jairo a nivel de de la autorregulación y yo pienso que hay que hacer al estudiante consciente de que no está siendo un buen administrador de su proceso de aprendizaje cuando uno se compromete con un proceso de aprendizaje tiene que tener disciplina ¿sí? y eso requiere de tiempo las cosas no se aprenden por ósmosis ¿sí? que cuando se invente la pastilla para aprender pues ya será otra historia pero por el momento requiere de disciplina de autoestudio y eso necesita tiempo dedicación planeación yo creo que en español es un poco complicado y yo entiendo el problema que le pasa a Jairo con el tema de la clasificación porque es que muchas veces son cosas administrativas nosotros tenemos 15 días para el curso entonces llega lunes a clase y un día me parece que no es suficiente para uno determinar si el estudiante está en el nivel o no pues primero porque llegan tímidos segundo porque son tímidos y segundo porque normalmente es el primer día que están en el país y le da la sordera extranjera que es muy común entonces pienso que si tú llegas a un país que no habla tu lengua pero tú la hablas tú no escuchas nada pues no significa que si tú no entiendes no entienden nada y no significa que tú no entiendas entonces llegan y no le entienden a uno nada o al examinador que lo está clasificando tampoco le entienden nada entonces el examinador dice no es que no entiende nada cero perdón curso uno lo siento entonces cuando llegan al curso de nosotros después vemos que o quizás era muy bueno o quizás era peor pues para el nivel en el que se clasificó para no clasificar pero entonces el problema que tenemos nosotros es que el enemigo de nosotros es el tiempo porque entre esos tres días o cuatro días que nosotros hacemos la parte administrativa como decirle ay mira es que necesitamos que se reclasifique al estudiante pasó una semana y le quedó una semana de curso y es un problema grandísimo y el otro problema es el siguiente que un curso se abre mínimo con dos y resulta que este curso tiene dos estudiantes y no se abre entonces eso también es un tema administrativo que uno tiene que aprender a controlar porque es que es muy difícil y a mí a mí me ha tocado que yo tengo dos estudiantes y yo que este estudiante tiene un nivel adecuado y este es superior o inferior pues yo digo no es que si se pasa se cancela el curso ¿ustedes prefieren no decir nada para no quedarse sin curso? no 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 es culpizarse la manguera uno mismo tampoco pues no sé yo pienso que ustedes como equipo saben más que yo de la realidad del programa de español para extranjeros y yo pienso que tienen que ser propositivos o sea ¿qué pueden ustedes sugerirle a la coordinación para sí ¿qué pueden ustedes sugerir para que mejoren esas falencias que de pronto por cuestión de tiempo están teniendo que enfrentar y que es en detrimento del proceso y de la calidad del programa exacto sí no sé si ustedes de otros programas quieran compartir algo de de esta parte de la autorregulación si de pronto lo incorporan de pronto tú Orlando que trabajas el tema de relatoría nos quieras compartir otra experiencia diferente también soy docente de educación virtual entonces en educación virtual nos toca mucho la autorregulación más o menos en el 70% del corrido del curso a ellos les solicitamos una actividad que se llama portafolio en ese portafolio deben definir qué tiempo le han dedicado a cada una de las actividades qué baches han tenido en torno a los contenidos en torno al entendimiento a qué se comprometen con base en esos baches si asisten a unas reuniones sincrónicas entonces ese es el esquema y una vez contesten ellos al portafolio entonces nosotros les decimos muy bien esta actividad requiere un poquitico más de tiempo te recomiendo este otro tipo de lecturas entonces ¿qué has aplicado Orlando ese principio en la presencialidad? no ese lo aplico en la virtualidad ¿pero crees que podría implementarse en la presencialidad? cabe inclusive si son materias matemáticas cabe perfectamente ¿qué le puede dar a uno el indicio de dónde tiene que trancar más durito? de pronto un examen que uno haga y el bache que está teniendo ese examen si es un examen el 80% del curso se equivocó en este detalle entonces ahí es donde uno puede como trancar un poquito más duro pero yo creo que a veces sí no profe es que no estudié mucho profe es que la verdad es que no estudié yo creo que sí en el caso de nosotros yo creo que sí se ha dado no es que la verdad sí la verdad no estudié no estudié mucho de pronto no muchos pero pues el perro se cambió la tarea ay pero esto yo estoy en una finca es que me quedé en el barrio ayer entonces no gracias entonces para crear es una tarea para darle la ocasión de mentir no entonces no me voy a entrar a los dientes pues no 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 sé para que no mientan Edward pues ya hablando del tema de honestidad realmente cuando nosotros vimos el nombre del taller pensamos que iban a tocar algún tema del plagio no sé si sea del plagio sí porque como estamos hablando de el proceso de evaluación de retroalimentación y una preocupación que nosotros tenemos acá en la universidad como institución es que no se presente el plagio ¿cierto? especialmente en los momentos de evaluación por ejemplo cuando los estudiantes como no tienen el conocimiento recurren a otras herramientas para poder obtener la nota que necesitan yo veo que ustedes tienen inclusive como un trabajo en común muchas cosas estructuradas que nosotros no implementamos no sé si tengan algo referente al tema y más porque veo que ustedes se orientan a entender al estudiante ¿cierto? qué es lo que los lleva a cuáles son las dificultades y más con esta metodología que estamos observando entonces nos gustaría recibir algunos consejos respecto al tema si se puede ¿cierto? si es tocado el tema de lo que estamos haciendo de mes plagio ah bueno primero tú querías decir algo no que me parece muy interesante este punto porque yo creo que la autovaluación está sobreestimada yo pienso que uno cree que el estudiante no va a ser honesto y termina siendo más de lo que uno piensa con estudiantes con mis estudiantes de pregrado nosotros tenemos un ejercicio muy difícil de un valor del 15% que es autoevaluado y yo siempre lo evalúo yo misma y en el 90% de los casos la nota coincide siempre con la mía así que eso a mí me parece que eso da mucho de que hablar de los estudiantes y de lo que realmente implica la autovaluación que es el momento de enfrentarse a uno mismo y a saber que mi madre si me podía haber hecho mejor o así lo hagan por pena pero es muy pocas las veces que ellos se pongan un 5 cuando realmente no se lo merecen es más muchas veces se ponen menos si muchas estudiantes tienen un autoconcepto por debajo del que uno como profesor o les da como miedito pero el 90% después de 6 años de hacer el mismo ejercicio siempre me pasa lo mismo coincide muy bien mira nuestra experiencia Edward nosotros en este momento tenemos en el programa inglés adultos por lo menos un proyecto que estamos trabajando sobre la evaluación diseños de exámenes el grupo se llama NES New Evaluation System y lo que tratamos de incorporar desde la renovación curricular es aplicar mucho el pensamiento analítico y el pensamiento crítico porque para nosotros es muy importante evaluar desde el pensamiento crítico y el desarrollo como de las habilidades cognitivas porque entre más tú pidas al estudiante que aplique los conceptos más que recitarlos es cuando tú como profesor te das cuenta si el estudiante efectivamente se está apropiando de esos conceptos y es capaz de aplicarlos entonces cuando nosotros cambiamos de un sistema de evaluación en el que teníamos unos exámenes bastante sosos diría yo teníamos parte de escucha estructura lectura escritura los ítems eran completamente aislados uno no tenía nada que ver con el otro perfectamente el estudiante podía en la parte de lectura como se dice copy paste la respuesta ¿qué estábamos haciendo ahí? nada estábamos mirando que el estudiante tenía habilidades muy buenas para copy paste ¿cierto? para identificar ¿sí? por eso ahora les hablaba de la taxonomía de Bloom porque nosotros como profesores no nos debemos quedar contentos con que el estudiante tenga muy buenas habilidades de identificación de responder preguntas de manera sencilla sino también por acá arriba que produzca que compare que contraste que resuma que cree que invente ¿sí? que produzca entonces a eso le estamos apuntando en el programa Inglés Adultos que nuestras evaluaciones sean cada vez más de ese orden para que cuando nosotros miremos la producción de un estudiante podamos decir que esa producción es propia y que no es copiada y que si el profesor ve algo el estudiante queda en evidencia inmediatamente y el estudiante el profesor sabe que eso no es una producción de él y ahí es cuando nuestros profesores van a Google buscan cogen el pedazo tal cual y pueden decirle señor estudiante es que esto no es suyo esto ¿a qué conlleva? cero ahí no hay discusión y no tengo el primer caso de ningún profesor que haya tenido problemas con un estudiante cuando detecta que hubo plagio porque eso no fue producción propia sino que lo trajo de aquí y de allá y lo hemos aplicado en esos casos se da cero al estudiante pero ¿qué es lo que debemos hacer de manera preventiva? no simplemente punitiva porque es que no es simplemente castigar porque hubo plagio no es como yo desde mi materia estoy diseñando evaluaciones en las que yo vea que hubo una producción propia entonces finalmente es culpa nuestra como profesores cuando diseñamos actividades evaluativas que son facilistas que hacen que el estudiante muy fácilmente copie y pegue ¿sí? entonces es que ustedes evalúen más bien qué tipo de evaluaciones están diseñando para que el estudiante se vea obligado a aplicar los conceptos y a tener una producción propia más que ir a copiar de otros Mónica la universidad cuenta con una plataforma que se llama Turnitin Turnitin ayuda entre comillas a que el profesor pues pueda poner o el estudiante pueda poner en la plataforma el trabajo y la plataforma referente a las bases de datos pueda hacer lo mismo que es el profesor en pues en no en digital sino en físico pueda decirle qué porcentaje de plagio tiene ese archivo y de dónde exactamente de internet lo pone pero además de eso pues desde proyecto 50 se apoya a los profesores no solamente como el látigo pues que tiene la herramienta para decir usted tiene plagio en tanto sino además de eso porque él tiene asociado unas rúbricas entonces es como un espacio de clase donde tú montas la rúbrica frente a eso se monta el trabajo en plataforma él da un resultado además de eso pues le pasamos al estudiante una forma de citación o sea si es APA le facilitamos al estudiante porque ahí es donde fallan muchas veces el estudiante simplemente no conoce cómo se cita no tiene claro qué es lo que tiene que presentar entonces él arma un trabajo de muchas cosas y dice simplemente no porque lo han dicho libremente pues es que a mí no me dijeron que tenía que escribir yo escribí un trabajo de tres hojas o cuatro y esto es pues no hay una rúbrica clara entonces no solamente es lo que pues sí es una herramienta que nos ayuda con el plagio pero además de eso es una herramienta que tiene por debajo una opción de rúbrica que vale la pena revisar sí yo sé que ya se nos terminó el tiempo pero entonces el último elemento que es sobre el yo no necesita pues que ahondemos demasiado porque de acuerdo a los expertos es el tipo de retroalimentación menos eficaz entonces no voy a ahondar sobre este elemento porque muchos de nosotros recurrimos a este elemento como incluso una muletilla cuando le decimos hey, muy bien qué respuesta tan tan inteligente sos muy buen estudiante eso no dice nada o sea es bueno dar esa palmadita así pero y entonces si solamente hemos visto good job excellent answer well done pero no damos esa otra retroalimentación que ya hablamos sobre el proceso sobre la tarea sobre la autorregulación nos estamos quedando absolutamente cortos en la retroalimentación que damos ¿sí? entonces básicamente esos eran los cuatro elementos de la retroalimentación el objetivo de esta sesión era que ustedes supieran identificar esos cuatro elementos para que de ahora en adelante incorporen en sus prácticas en esa sesión todos los elementos pero si quisiera antes de que nos vamos de que pronto algunos de ustedes compartan cómo fue esa retroalimentación inicial que escribieron y ya después de mirar todos estos elementos cómo creen que esa última retroalimentación que construimos es comparado con lo que escribieron al inicio y que se llevan ustedes de esta sesión alguien que no haya hablado en mi caso por ejemplo bueno en mi caso por ejemplo estoy desde el 13 de julio hasta el momento dictando español es una nueva experiencia y bueno frente a la retroalimentación por ejemplo que he estado dando en este ciclo en particular siento que surgieron muchas respuestas a cosas que yo tenía porque de pronto hay situaciones que uno no maneja bien como profesor por ejemplo de pronto preguntas que uno puede hacer al estudiante como tal y no las hace el caso de la autoevaluación decirle al estudiante por ejemplo porque de pronto estás cometiendo el mismo error de pronto no se hace entonces sí cosas muy valiosas alegro ¿quién más quiere compartir? tú yo completé muchas cosas anexé muchas cosas es lo mismo que el profesor estaba diciendo cuando hago retroalimentación yo nunca le pregunto al estudiante y tú qué haces en la casa y cómo estudias a veces yo le doy como consejos de cosas que yo haría como estudiante pero puede ser que esos consejos no le sirvan a esa persona porque tiene capacidades diferentes para aprender porque ve el mundo de una forma diferente entonces creo que eso es lo más valioso que me llevo como preguntarle a él cómo se ve a sí mismo en ese proceso y según lo que él responda darle ciertos consejos me alegro ¿alguien más? Rosita sí, yo también anexé como dice ella muchos conceptos que no pensaba que fueran tan importantes y sin embargo veo que el taller o la clase de hoy de Sandra me gustó muchísimo porque se enfocó sobre el estudiante que es el principal actor del proceso y que a veces no lo ponemos por debajo y realmente ahora veo que sí es muy importante porque ella se enfocó todo en la importancia que es el crecimiento del estudiante y eso es lo básico muchas gracias a ustedes por su asistencia gracias muchas gracias a todos por su asistencia al taller muchas gracias a Sandra muy bueno el trabajo aprendí mucho les cuento un poquito todas nuestras sesiones de trabajo talleres conversatorios cafés temáticos están en la página están en nuestro canal de YouTube entonces en YouTube proyecto 50 y allí están todos todos los ciclos pues todo el trabajo que se ha hecho de ciclos de evaluación está allí para que puedan retomarlo y los invito muy especialmente el 6 de noviembre vamos a tener en horas de la mañana a las 9 de la mañana un showroom sobre herramientas para rúbricas entonces 6 de noviembre el 6 de noviembre a las 9 de la mañana 9.11 estamos acá por si pueden pasar muchas gracias a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana a las 10 de la mañana Gracias.